Esto es Retromed, manteniendo viva la música que nos define al estilo de DJ Alexi Perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcohol vi la luz Perdona mi actitud, quizá debí llamar y no presentarme así Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar No saben qué tan mal lo puede uno pasar ausentándose de ti Cada día yo traté a amar a alguien más que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé Con mi vergüenza estoy Cara a cara frente a ti Si me quedo, si me quedo, dímelo Y si tengo que partir Perdona, es que aún Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Vuelta y vueltas Vuelta y vueltas sigo aquí Lo juro que no quisiera Llámalo poca fantasía Llámalo costumbre Pienso siempre en ella Dice que no me quede más Y si quiere fotografía Yo no le creo, no es verdad Que colgara el teléfono Si la llamo un día Yo sin ti Quién sabe qué vida llevaría Oh, yo sin ti Dejaría todo para ir A buscar soluciones A buscar soluciones Donde no las hay A probar más emociones Sí, porque yo sin ti Yo sin ti En fin Vacío las gavetas Que ironía Están llenas de sus cosas Está su licencia Está su licencia y su alcancía Y una foto mía Y una foto mía Que se le olvidó Que se le olvidó Yo sin ti La mañana no despertaría De vez en cuando Un restaurante Buscando compañía Le diría Le diría Algún extraño Sabes Ella es mía Ah, parece fácil olvidar Pero no es así Si tocará la puerta Un gran deseo, que seas tú, quien sabe que vida llevaría, yo sin ti Gracias por ser siempre tú, quien entiende con mucha paciencia Mis momentos difíciles, de tantos que no tienes culpa tú Y que sin querer, yo no puedo evitar Gracias por ser siempre así, compartiendo conmigo los días Cariñosa y romántica, poniendo en las cosas tanta alegría Diciéndome amor, que mi vida es tu vida Enamorándome más de ti, cada minuto, cada instante Enamorándome mucho más De esos dos besos que me das, después de haber amado De tantas veces que he dormido en tus brazos Me miras y me dices, te quiero solo a ti Enamorándonos a la vez Y cuando tú no estás, tenerás yo no sé qué hacer Gracias por ser siempre así Compañera y amante que es Cariñosa y romántica, que siempre me da otra oportunidad Para que comprendas que debo cambiar Enamorándome más de ti, cada minuto, cada instante Enamorándome mucho más Hoy te prometo, hoy te prometo de verdad Pon en mi corazón, en todo lo que haga Porque tú y yo, debemos comprendernos Y querernos de verdad Enamorándome más de ti El tiempo pasa y yo, te quiero cada día Amar Enamorándome más de ti Aquí estás otra vez En cada parte de mí Es que no puedo olvidarte Ni siquiera un instante Yo que todo entregué Ese amor que no fue No más que un beso Te lo leo en tus ojos Aquí estás otra vez En mi poema otra vez En las noches que juntos pasamos hasta enloquecer Y que le has hecho a los sueños Los sueños que juntos te vimos hasta el amanecer Ah, aquí estás otra vez En mi mente otra vez En mi mente otra vez Cada vez que respiro En todas partes que yo, en todas partes que vivo Es que yo ya no sé Cómo se vive así Sin tener, sin tener que mirar Sin saber más de ti Y que le has hecho a las noches que juntos pasamos Hasta enloquecer Y que le has hecho a las noches que juntos pasamos Hasta enloquecer Y que le has hecho a las noches que juntos pasamos hasta enloquecer Y que le has hecho a las noches que juntos pasamos hasta enloquecer Y que le has hecho a las noches que juntos pasamos hasta enloquecer Dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar Ya no quiere volver a latir Quiereme así como te quiero yo A toda hora y sin reservas atadas Dime que no para morir de una vez Como se muere en la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer del amor Un adiós por eso digo Dime que si para vivir junto a ti A tiempo entero y con tarjeta marcada Dime que no para morir de una vez Como se muere en la ausencia del agua Y eso es amor Y eso es amor Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer del amor No podemos hacer del amor Y eso es 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 amor Anoche quise tocar el cielo De lo profundo al más alto vuelo Hacer escándalo en tus mejillas Desalojar esas pesadillas Que me demoran tus maravillas Y descubrirte Noche anduve a rienda suelta Mano a mano con la leyenda Fui convocando a las tentaciones Cuando el pudor intentaba en vano Que renunciara a mis intenciones Y descubrirte Y descubrirte De tu mirada Nació una estrella De tu cintura Fue la tormenta Que me arrastraba La más violenta De las batallas A amor abierto Entre tus brazos Anoche supe lo que era el miedo Casi te pierdo Casi te pierdo Casi me muero Fui despojándome De mis dudas Con este amor Que no lleva prisa Y tu ternura Vino en mi ayuda A descubrirte De tu mirada Nació una estrella De tu cintura Fue la tormenta Que me arrastraba La más violenta De las batallas Sabor abierto Entre tus brazos Me hundí en la noche Y sus misterios Como rogué Porque fuera eterna Entre tus brazos Noche quise Noche quise tocar el cielo De lo profundo Al más alto vuelo Hubo un escándalo En tus mejillas Con los colores Del sol naciente Se revelaron Tus maravillas Al descubrirte De tu mirada De tu mirada Nació una estrella De tu cintura Fue la tormenta Que me arrastraba La más violenta De las batallas Hay amor abierto Entre tus brazos De tu mirada De tu mirada Nació una estrella De tu cintura Fue la tormenta Que me arrastraba La más violenta De las batallas Amor abierto De tu mirada Nació una estrella De tu cintura Fue la tormenta De tu mirada De tu mirada Nació una estrella Con el tr ambas Un country Fue la aceite Tan lyuur De tu mirada Fuer Karla Salar El trえば De tu mirada En el tru Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vuelvo y te confieso, sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero. Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué. En por qué te quiero, tu culpable es tu corazón, inventaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol. Música Maravilloso que es poder sentir el calor de un hogar, te refugia sin ti. Y si el sueño os pudiera volar, yo llegaría hasta ti. Para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir. Ríes en la alegría que te robé, llora por la tristeza que te entregué. Vive con la nostalgia que te dejé, guárdame tu promesa, que tal vez un día estarás allí, que de vez en cuando pensarás en mí. Si a tus sueños pudiera volar. Yo llegué, yo llegaría hasta ti, para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir. Ríes en la alegría que te pude decir. Ríes en la alegría que te robé, vive con la nostalgia que te dejé, llora por la tristeza que te entregué, guárdame tu promesa. Que tal vez un día estarás allí, que de vez en cuando pensarás en mí. Que tal vez un día estarás allí, que de vez en cuando pensarás en mí. ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Gracias! Tranquil. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Oh, síndrome, oh, síndrome, oh, síndrome, síndrome! ¡Oh, síndrome! ¡Oh, síndrome, oh, síndrome, 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 sínd Aquí estoy otra vez conversando conmigo Y me pregunto si vale la pena seguir o abandonar ¿De qué vale soñar nuestro mundo perdido? ¿De qué vale soñar si el amor se ha ido? Me quedé con las ganas de hacer lo que ya no puede ser Las cartas echadas, los ojos cansados de ver el final Y tendré que aceptar que otras manos te toquen Que a otro cuerpo le des el amor que escondes Estoy aprendiendo a vivir Estoy aprendiendo a volar Sé que la lesión es dura Voy perdiendo altura Estoy aprendiendo a vivir Estoy aprendiendo a volar Sé que la lesión es dura Y voy perdiendo altura Perdiendo altura He dicho las cartas de amor Que escondidas para mí Y bebo en silencio el amargo final Y el destino no es lindo Todo puede pasar Todo puede pasar Ahora estoy convencido Todo puede pasar Si el amor se ha ido Y el amor se ha ido Estoy aprendiendo a vivir Estoy aprendiendo a volar Sé que la lesión es dura Sé que la lesión es dura Estoy aprendiendo a vivir Estoy aprendiendo a volar Sé que la lesión es dura Y voy perdiendo altura Perdiendo altura Perdiendo altura Amanecí tan solo Mi cama está vacía Mi cama está vacía Mi gran amor que se fue Sin decir si volvía después Sufro tanto que No voy a aguantar La mujer que escogí para vivir No me quiere más Después de nuestras riñas El amor era mucho Cuerpos libres hasta el amanecer Todo el mundo era puro placer Que no sucedió Para irte ahora sí Si es que hice algo errado Perdón Y vuelve a mí Esta pasión es mi mundo Mi sentimiento profundo Sueño despierto Que tú me volverás a llamar Y el teléfono suena Yo digo a los sin respuesta Sé que eres tú No, no cuelgues Que te quiero hablar Yo te amo y gritaré Para quien quiera oír Que tú eres mi deseo Que tú eres mi deseo De vivir Soy un niño y es tu amor El que me hace crecer Cuerpo y alma Tú y yo Solo sé Después de nuestras riñas El amor era mucho Esta pasión es mi mundo Mi sentimiento profundo Sueño despierto Sueño despierto Que tú me volverás a llamar Y el teléfono suena Yo digo a los sin respuesta Sé que eres tú No, no cuelgues Que te quiero hablar Yo te amo y gritaré Yo te amo y gritaré Para quien quiera oír Que tú eres mi deseo Mi deseo de vivir Soy un niño y es tu amor El que me hace crecer Cuerpo y alma Tú y yo Un solo ser Yo te amo y gritaré Para quien quiera oír Para quien quiera oír Que tú eres mi deseo De vivir Soy un niño y es tu amor El que me hace crecer Cuerpo y alma Tú y yo Un solo ser Un solo ser Como vuelan las noticias Ya supiste Que me marcho Necesito irme lejos Donde nadie te conozca Para que no me hable Más de ti Como vuelan las noticias La ciudad La ciudad se volvió pequeña En cada sitio Hay un recuerdo Un abrazo, un beso, un te amo Que retumbaré mi mente Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Mi desesperación Si no me amara Si no me amaras No estarías tan asustada De que me vayas O será que me amas Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Mi desesperación Es que eres tú Mi desesperación Hoy Como vuelan las noticias Es que eres tú Mi desesperación Es que eres tú 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 Mi desesperación Si no me amaras No estarías tan asustada De que me vayas O será que me amas Si no me amaras No estarías No estarías tan asustada No estarías tan preocupada De que me vayas De que me vayas O será que me amas Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú mi desesperación Si no me amaras, no estarías tan asustada De que me vayas, o será que aún me amas Si no me amaras, no estarías tan preocupada De que me vayas, o será que aún me amas Es que eres tú mi desesperación Poco a poco voy mostrándote En este lugar pondremos las persianas y el sofá Y un candelabro antiguo aquí Un cesto de flores en medio del saguán Poco a poco ya desnudo en el salón No han puesto las alfombras y es mejor Porque el amor calienta al sol Al frío del piso, al hielo del polo sur En este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos sexo A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un kilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta amanecer Encima de tu piel Poco a poco hoy el amor no se aguantó No hay prisa pero no puedo esperar No hay prisa pero no puedo esperar Boca a boca te doy un respiro Tu cuerpo y el mío encuentran la posición En este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos sexo A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un kilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta amanecer Encima de tu piel Faltar Comprándome dos Sin faltar Sobrar 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 Y por tanto amor No sobrar Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un kilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta amanecer Encima de tu piel ¿Qué tendrás? ¿Cuál es ese embrujo que me hace temblar? No hay hechizo como tú, no amaneces sin tu luz Estoy entre la espada y la pared ¿Qué tendrás que sentir tu aroma me hace olvidar? Todo empieza junto a ti, mi vida vuelve a latir ¿Qué tendrás que sentirme tienes en tus manos? Llevo perfume a ti cada mañana Llevo grabado a fuego cada despertar Siempre junto a ti, siempre entre tus brazos ¿Qué mágica existe en ti para el amor? ¿Qué tendrás? ¿Cuál es ese embrujo que me hace temblar? No hay misterio como tú, no amaneces sin tu luz ¿Qué tendrás que sentirme tienes en tus manos? Llevo perfume a ti cada mañana Llevo grabado a fuego cada despertar Siempre junto a ti, siempre entre tus brazos ¿Qué mágica existe en ti para el amor? Llevo perfume a ti cada mañana Llevo grabado a fuego cada despertar Siempre junto a ti, siempre junto a ti Siempre entre tus brazos ¿Qué mágica existe en ti para el amor? Llevo perfume a ti cada mañana Llevo grabado a fuego cada despertar Siempre junto a ti, siempre entre tus brazos Llevo perfume a ti cada mañana Llevo perfume a ti cada mañana Muchas veces presentí que un día me pasaría De sentirme tan así, atado y sin salida Sin poder lograr odiar, tan solo por un instante Sin pensar en otra cosa, no hay nada más importante Esta vez, te juro que esta vez no fallaré No bastará lo que pueda decirte con palabras ¿Cómo poder decir lo que se siente? Si contigo descubrí, que ahora es que queda vida Y que puedo respirar, el aire que tú respiras Y cambió mi vida entera, el haberte conocido Y que si valió la pena, haber esperado tanto Esta vez, te juro que esta vez no fallaré No bastará lo que pueda decirte con palabras Esta vez, no cabe duda Encontré lo que esperaba Alguien como tú Esta vez, no cabe duda Encontré lo que esperaba Alguien como tú Esta vez, te juro que esta vez no fallaré Como poder decir lo que se siente Muchas veces presentí Que un día me pasaría De sentirme tan así Atado y sin salida Mírame, escúchame Con la prisa que llevas Olvidas que eres mujer La que cuida Mi hoguera Mi fiel compañera La que guarda El te quiero Y no estás Solo faltas tú Tu presencia Y nada más Solo falta que pongas Un poco de ti Y nada más Solo faltas tú Y no te puedo hablar Cada sol, cada luna que pasa El amor se nos va Por eso Por eso Mírame Escúchame Con la vida que llevas Olvidas Que eres mujer No es ninguna sorpresa No es ninguna sorpresa La nota La nota Y la mesa La que guarda El te quiero Y no estás Solo faltas tú Tu presencia Y nada más Solo falta que pongas Solo falta que pongas Un poco de ti Nada más Solo faltas tú Y no te puedo hablar Quizá mañana sea tarde Yo puse Yo puse ya mi parte Y solo faltas tú Solo faltas tú Tu presencia Y nada más Solo falta que pongas Un poco de ti Y nada más Solo faltas tú Y es solo natural Cada sol, cada luna que pasa El amor se nos va Solo faltas tú ¡Gracias! ¡Gracias! De allá donde nace el viento Y cobran vida los sueños Llegaste sin avisar Abriendo de par en par Las puertas del corazón Las puertas del corazón Las puertas del corazón No hicieron falta palabras Tampoco tontas excusas Apenas una mirada De tus ojos verde gris Dejó sin rumbo la noche Dejó sin rumbo la noche Dejó sin rumbo la noche Fue en aquel lugar secreto Sobre un manto a la deriva Que le dimos a la luna De qué hablar En aquel lugar secreto Una lluvia del desierto Una lluvia del desierto Le dio vida A la más hermosa flor Y robé como una piedra Cuesta abajo en tu cintura Enamorado como el río Desbocado y sin temor En aquel lugar secreto Nuestros labios en su vuelo Descubrieron a la noche El amor El amor Fue en aquel lugar secreto Sobre un manto a la deriva Sobre un manto a la deriva Que le dimos a la luna De qué hablar En aquel lugar secreto Una lluvia del desierto Le dio vida A la más hermosa flor Y robé como una piedra Cuesta abajo en tu cintura Enamorado como el río Desbocado y sin temor Y robé como una piedra Cuesta abajo en tu cintura Enamorado como el río Desbocado y sin temor En aquel lugar secreto Nuestros labios en su vuelo Descubrieron a la noche El amor Por el amor Descubrieron a la noche Descubrieron a la noche Me matan las ganas Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame robar Robar tu corazón Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío No hacer que te olvides De amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte Déjame quererte De amores pasados De amores pasados De amores pasados Mas la madre Déjame saber Que tengo tu amor Y que es para siempre Y que es para siempre Déjame poder Hacer realidad Mi máximo sueño Mi máximo sueño Hacer que te olvides De amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte Como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida De ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Déjame quererte Como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida De ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Déjame gol tea blica Un sueño a medio despertar, un beso en la mejilla, razón y maravilla en este mi soñar La perla de un tesoro que nunca supe donde buscar Mi ventana al sol de la felicidad Como amantes de luna llena, perfumados en las minas sus ceras En brotes de luz que bañan, sus auras en la oscuridad La piel de mis noches, el velo de mis días Si en sueños es tan mía, ¿por qué no en realidad? Amarla es mi locura, mi loca sensatez Rendida entre mis brazos, en sueños mi mujer Albergo su presencia, aquí en mi corazón Como un gran hotel, que hospeda a una princesa Eterna de enamorado Como amantes de luna llena, perfumados en las minas sus ceras En brotes de luz que bañan, sus auras en la oscuridad La piel de mis noches, el velo de mis días Si en sueños es tan mía, ¿por qué no en realidad? Y dame lo que quieran, pero nunca que no olvide a él Prefiero vivir en un mundo sin sol Convertirme en menos que nada Esta vida es suya, cena y sienta de mi fortuna Mientras pueda reír, mientras pueda llorar Mientras viva, mientras pueda soñar El universo entre mis manos Si llego a decirle que la amo Que la amo Como amantes de luna llena, perfumados en jazmines sus ceras Como amantes de luna llena, perfumados en jazmines sus ceras Que vayan, sus auras en la oscuridad La piel de mis noches, el velo de mis días Si en sueños es tan mía, ¿por qué no en realidad? Y dame lo que quieran, pero nunca que no olvide a ella Prefiero vivir en un mundo sin sol Convertirme en menos que nada Esta vida es suya, cena y sienta de mi fortuna Mientras pueda reír, mientras pueda llorar Mientras viva, mientras pueda soñar Mientras pueda soñar ¿Por qué después de hacernos el amor? Me dejas una extraña sensación Te beso y tú finges dormir Normalmente te rendías sobre mí Antes tú te desnudabas frente a mí Ahora te cuidas y te encierras al vestir Tesoro mío, tesoro mío Tesoro mío, si supieras lo que digo Me provoca abrazarte como antes Y amarte como nunca Y sentir que aún eres mía Prefiero callar y no decirte que Que volví a ver al hombre que tanto amé Porque tuvo que aparecer él otra vez Si contigo yo había conseguido la paz al fin Tesoro mío, tesoro mío, si supieras lo que digo Me provoca que me abraces como antes Y que me ames como nunca Porque quiero ser solo tuya Porque quiero ser solo tuya Tesoro mío, solo mío, tesoro mío, solo mío, mío, mío Me provoca abrazarte como antes Te amame como nunca Te amame como nunca Y lo has hecho en tu vida Tesoro mío, solo mío, solo mío ¿A quién tratas de engañar, amor, por favor? Ya sé que este es el final, muy bien ¿A quién le importa dónde ir esta vez? Total, aquí o allá será igual El adiós, el adiós, perdóname Si al escucharte dirigiré a otra parte la mirada Háblame, sin tantas vueltas No utilices nuestras fallas como excusas ¿A quién crees tú que dolerá este fin? ¿A ti que alguien más te espera ya después de mí? ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? Que ahora solo quieres mi amistad Perdóname, es tan difícil No me pidas que te entienda No, no puedo Discúlpame Pero no es tan fácil perderlo todo cuando la vida apenas empieza ¿A quién crees tú que dolerá este fin? ¿A ti que alguien más te espera ya después de mí? ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? ¿A ti que ahora solo quieres mi amistad? ¿A quién crees tú que dolerá este fin? ¿A ti que alguien más te espera ya después de mí? ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? Que ahora solo quieres mi amistad ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? No pensé que nos iba a pasar Fue un descuido tan solo Me podrás perdonar Sé que tienes razón al pensar Que ya no te merezco Y eso es verdad Pero debes creer Que contigo ahora siento el amor Por primera vez No te vayas ahora Que no puedo estar sin ti No te vayas ahora Que no quiero estar sintiéndome tan solo Piensa un poco y dame otra oportunidad No te vayas ahora Que no puedo estar sin ti No te vayas ahora Que no quiero estar sintiéndome tan solo Piensa un poco y dame otra oportunidad Necesito estar cerca de ti Ojalá no haya otro En mi lugar En mi lugar Paso el día pensando en los dos Paso el día pensando Volver a empezar No te vayas ahora En tus manos está No me dejes así Que sin ti Mi vida no es igual Mi vida no es igual No te vayas ahora No te vayas ahora Que no puedo estar sin ti No te vayas ahora Que no quiero estar sintiéndome tan solo Piensa un poco y dame otra oportunidad No te vayas ahora No te vayas ahora No te vayas ahora No quiero decirte adiós No te vayas ahora Que el camino es largo y lloverá una eternidad Hasta que te pueda olvidar Piensa un poco más Y dame otra oportunidad No te vayas ahora No te vayas ahora No te vayas ahora No te vayas ahora No te vayas No, 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 no Piensa un poco más y dame otra oportunidad No te vayas ahora No te vayas ahora ¿A dónde va a parar el cielo? Tal vez se duerma junto a ti Y respirando entre tus senos Amor Amor Yo estés junto a tu ventana Siento tu cuerpo junto a mí Todo mi ser ya se despierta Amor Amor Yo amo Amor Amor Tú, solamente tú Llenas mi vacío Que no así no duele Yo amo Amor Yo amo Tú, tú me haces sentir Libra entre tus penas Libra entre tus penas Eres mi ventana Yo amo Amor Amor Yo amo Amor 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 Tú, solamente tú Tú, llenas mi vacío Llenas mi vacío Libra entre tus penas Y libre entre tus penas Eres mi ventana Eres mi ventana Yo amo Amor Amor Yo amo Amor Yo amo Amor 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 Miro el cielo Y le rezo A quien me pueda Oír Y si pudiera Hablarme Que me diga El por qué Porque las penas Del alma Tarda tanto En sanar Cuando el amor Es intenso Más intenso Es el dolor Porque es así La vida porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta me olvido que una vez sufrí Todos rezan al cielo aunque sea una vez Cuando un amor se termina y te dicen adiós Porque es así la vida Porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir ¡Suscríbete! Hoy he venido a ti para hablar de los dos Si fue mi culpa no lo sé Solo escúchame esta vez Vamos a olvidar dejar aquello atrás Calma por favor tus temores ¿Por qué exigirnos más? ¿Por qué exigirnos más? Si es tan fácil dar Está en tus manos y en las mías Que lo nuestro muero viva Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo Cambie en odio tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos Y bésame como antes No, no ha sido fácil para mí Ni tampoco para ti Ves, es posible comenzar Y arrancar esa página Que está de más Que no es el final De nuestras vidas, nuestros sueños Que se escapan con el viento Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo Cambie en odio tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos Y bésame como antes Sin rencor Con amor No vale la pena Construirnos más barreras Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo Cambie en odio tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos Y bésame como antes Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos Y no dejes que el recuerdo Y no dejes que el recuerdo Y no dejes que el recuerdo Buenas noches, es muy bueno oír tu voz También te quiero yo Estoy como siempre, ¿qué tal te encuentras tú? Aún el día no termina, todavía queda luz Dame solo unos minutos, enseguida estoy ahí Te quiero, vuelve a ser mío otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero, vuelve a ser mío otra vez Recuerden los nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento, amor Renuevo tu lento a ti ¿Cuántas cosas te tengo que contar? Acerca de mi amor El teléfono es muy frío Me falta tu calor No perdamos más el tiempo, no La vida es de los dos Tus deseos son mis sueños Y mis sueños, mi obsesión Te quiero, vuelve a ser mío otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero, vuelve a ser mío otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento, amor De nuevo junto a ti Solo es un instante Dejemos la llamada Ahora salgo hacia tu encuentro No sigamos con palabras Vuelve a ser mío otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero, vuelve a ser mío otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento, amor De nuevo junto a ti De nuevo junto a ti De nuevo junto a ti Vuelve a ser mío otra vez Vuelve a ser mío otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero, vuelve a ser mío otra vez Vuelve a ser mío otra vez Quiero ver contigo amanecer De nuevo junto a ti De nuevo junto a ti De nuevo junto a ti Vuelve a ser mío otra vez Quiero ver contigo amanecer Música Música Si, si alguna vez te he herido Música Y no supe darme cuenta Tiempo Mientras soportabas en silencio Tal vez algún desprezo Tal vez no sirva de nada El darme cuenta ahora Música Solo importas tú Siento Siento Que en mi vida Solo importas tú Entre más tarde Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida Se me olvida que también existe Solo importas tú Da igual si tengo toda una Solo importas tú Música Y si, si en tu hogar Y he puesto a otra Era solo parte de este juego Música Y mientras yo jugaba Tú ibas en serio Fui tonto Y no lo miento Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Música Solo importas tú Música Siento Que en mi vida Solo importas tú Entre tan caja Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existe Solo importas tú Da igual si tengo toda una Solo importas tú 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 Las horas no cuentan El tiempo es amigo Mi vida contigo No concibo algo mejor Cuando se tiene un querer Como el tuyo La sombra Las sombras se alejan Y queda el rocío En ti yo confío El quehacer del corazón Será sincero Será sincero Si lo propio es lo común Amor del bueno Cada vez que te recuerdo Soy feliz Y estando a tu lado Me encuentro feliz Me basta y me sobra Tu amor Al norte y al sur Al este y oeste Declaro mi amor por ti Y estando a tu lado Y estando a tu lado Me encuentro feliz Cuando se tiene un querer Como el tuyo Cuando se tiene un querer Como el tuyo No hay dudas No hay dudas Ni quejas Se llena el vacío No hay tuyo Ni mío Somos uno Entre los dos Será sincero Si lo propio es lo común Amor del bueno Pero cada vez que te recuerdo Soy feliz Y estando a tu lado Me encuentro feliz Me basta y me sobra Tu amor Al norte y al sur Al este y oeste Declaro mi amor por ti Declaro mi amor por ti Y estando a tu lado Me encuentro feliz Cuando se tiene un querer Como el tuyo Cuando se tiene un querer Como el tuyo Cuando se tiene un querer Como el tuyo Noche de luna llena La hora es la del puñal Como ladrones Como ladrones De sombras Entramos Buscando Que una fantasía Se haga realidad Está muy cargado Está muy cargado el ambiente El humo no me deja ver Entre el ruido y las risas Se cuela el silencio de una mirada Que quiere decir Si quieres jugar con fuego Ahora tienes el chance Vengo de calle adentro Donde se entierran los sueños Con luz de neón y metal Mis manos saben lo que hacen Mi lengua no tiene rival Dime que quieres que te haga Yo se de mil calles Si todas llevan Al mismo lugar La cama todavía caliente Quien sabe cuanto sabrá Y en menos de cinco minutos Dejo mi aliento En un cuerpo cansado De tanto rodar Y solo quedó el vacío De un sueño que despertó Cuando secó el rocío Dejó en mi cuerpo un desierto La herida llega al corazón Las cartas sobre la mesa Le toca hablar al billete Cada quien tiene su puesto Hace su papel Le sacan el jugo Paga y se va La calle se abre a los pasos Que aunque quieran No pueden parar Van de una esquina a la otra De pinto a miseria De un carro a la acera Sin mirar atrás Y sé que no hubo flores Ni besos de despedida Solo una perna negra Se deslizó por la mejilla Y ya la almohada Y ya la almohada En la esquina Lo que cada uno Ero En la esquina Y ya la almohada No se diventas Lmohada No se diventas Y ya la almohada No te vampedas Solo una En la esquina Música ¿Qué importa si tu pasado no es tan claro como el agua? Que yo no he sido el primero, ya lo sé, ya lo sé He puesto lo que dirán y lo que siento en la balanza Mi sentimiento fue un bloque de hacer y pensió por el peso del alma Te estoy amando tanto que no me importa nada Estás aquí a mi lado y con eso me basta Te estoy amando tanto, así tal como eres Que si me cambias algo, puede ser que te deje Antes de mí no me importa, no sé quién para juzgarte Todos tenemos historias que ocultar He puesto lo que dirán y lo que siento en la balanza Mi sentimiento fue un bloque de hacer y pensió por el peso del alma Te estoy amando tanto que no me importa nada Estás aquí a mi lado y con eso me basta Te estoy amando tanto, así tal como eres Que si me cambias algo, puede ser que te deje Te estoy amando tanto, así tal como eres Te estoy amando tanto, así tal como eres Tu boca arrastra mi boca, los besos ruedan sin parar Todo se convierte en color de rosa Hay deseo de amar sin querer preguntar Si esta historia tiene final De pronto todo pierde su rumbo Los gestos mueren en un mar de calma Todo se transforma en funciones tan frías No queremos pensar que los años se van Tú y yo no estamos para jugar Tú y yo no estamos para jugar Es el amor Se escapa de nuestras vidas Hay que luchar No podemos dejarlo desvanecer No podemos dejarlo desvanecer En nuestro amor Construimos tantos sueños Ahora un desierto Nace en nuestros labios Sin avisar Sin avisar Busco en mi alma las huellas Que dejaste al caminar Mis noches Los pasos tan distantes y desorientados Que traían calor Que traían calor Siempre una emoción Ilusiones que me daban paz Es el amor Se escapa de nuestras vidas Hay que luchar No podemos dejarlo desvanecer La fuerza de alegría vendrá La vida se nos va a terminar Es el amor Se escapa de nuestras vidas Hay que luchar No podemos dejarlo desvanecer En nuestro amor Construimos tantos sueños Ahora un desierto Nace en nuestros labios Sin avisar No podemos dejarlo desvanecer No podemos dejarlo desvanecer En nuestro amor Música Nos dará la sensatez de comprender que no podemos obligar al corazón He aprendido a perder y lo acepto aunque me duele que te vas Y a pesar de los rencones aprendí que en el amor también gana aquel que admite su verdad Pero yo nunca te olvidaré Siempre me acordaré de aquellos días Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Ya no pensamos volver Por eso yo te recuerdo Hoy volamos en paz Por caminos separados de cada cual He renunciado a verte más En mi recuerdo quedarás Como un capítulo en el libro de mi vida Pero yo Nunca te olvidaré No te olvidaré Siempre me acordaré De aquellos días Nunca te olvidaré No te olvidaré Ya no pensamos volver Por eso yo Te recuerdo Te recuerdo así Recuerdo tus ojos mirando a los míos Recuerdo tus labios besando a los míos Recuerdo tu voz Nunca te olvidaré 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 De aquellos días, nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Ya no podemos volver por el sueño Nunca te olvidaré Nunca, nunca, nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Ya no podemos volver por el sueño Nunca te olvidaré Nunca, nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Siempre me acordaré Te extraño Cuando el sol le da la mano al horizonte Y la noche apaga el ruido de la gente Tu recuerdo no me deja ni dormir Una sombra de algo que pudo ser mío Te extraño Tu niñez, tu desnudez, tan inocente Mis angustias compartir Tan dulcemente Siento un nudo en mi garganta Y algo más Por ti Por ti Te extraño Te extraño Puedo fingir que estoy muy bien Y más yo te extraño Ahora entiendo cuánto vale Verte a mi lado antes de dormirme Y estar seguro de encontrarte Al amanecer Te extraño Y no podré Si me preguntan Contestar Que te olvidé Y mi remordimiento duele Es frío cada anochecer Y a cada instante más Yo siento que Te extraño Ahora que podría darte Algo más No está No está Te extraño Te extraño Y no podré Si me preguntan Contestar Que te olvidé Y mi remordimiento duele Es frío cada anochecer Y a cada instante más Yo siento que Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño ¿Por qué será Que los amores prohibidos Son más intensos Que los permitidos Te extraño 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 Tú creceré Tú creceré Tú creceré La 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 Bien adentro tengo su recuerdo Anclado en un puerto a orillas del miedo Queriendo hacerse a la mar Soltar sus amarras Bien adentro suspiros y ganas Caramelo que no sabe a nada Y lleno mi vida Y sigue vacía Bien adentro La recuerdo Este amor que se acuesta contigo Este amor que vive en mí Este amor convencido Va por mis hijos sentidos Va recorriéndome todo Mi piel adentro no aguanto más Este amor hecho polvo Va evitando mi mente Va caminando dormido Y el adentro caliente Va este amor convencido Va por mis hijos sentidos Va caminando dormido Y el adentro tengo el sentimiento Clavado en el medio de mis lamentos Queriéndome desangrar Cortando mi alma Bien adentro también sus palabras Recordándome que lo siento Se aburre mi vida Canción conocida Bien adentro La recuerdo Este amor que se acuesta conmigo Este amor que vive en mí Este amor convencido Va por mis hijos sentidos Recorriéndome todo Recorriéndome todo Y el adentro no aguanto más Este amor hecho polvo Va evitando mi mente Va caminando dormido Y el adentro caliente Va este amor convencido Va por mis hijos sentidos Va caminando dormido Va caminando dormido El mi amor convencido Por mis hijos sentidos, recorriéndome todo Hoy me vuelves a sorprender Me cuesta un poco entender Tu forma de pensar Sé que algo han dicho de mí Logrando así destruir Aquello que hasta ayer unió Mis ansias y tu pasión Porque no esperas un momento Busquemos la razón Por la que hoy tan solo hay dudas En lugar de nuestro amor Tratemos de poner Cada cosa en su lugar ¿Ves? ¿Ves? Que bueno es conversar Poder al fin descifrar Una simple confusión Sé que dando un paso hacia atrás Podremos reencontrar Aquello que hasta ayer Aquello que hasta ayer Unió Mis ansias y tu pasión Porque no esperas un momento Busquemos la razón Por la que hoy tan solo hay dudas En lugar de nuestro amor Tratemos de poner Tratemos de poner Cada cosa en su lugar En lugar de nuestro amor Porque no esperas un momento Porque no esperas un momento Busquemos la razón Por la que hoy tan solo hay dudas En lugar de nuestro amor Tratemos de poner Tratemos de poner Cada cosa en su lugar Tratemos de poner Cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar Siempre estás ahí Con el acierto en la sonrisa Contigo es plácida la vida Yo sé que ya se ha dicho En mil canciones Pero hoy me toca a mí Decirte Eres una en un millón Sabiendo darle el trato justo A mi locura Tanta dulzura a la vez Eres una en un millón Y por eso yo te canto esta canción Si bien son bellas Las estrellas Conocerte fue mejor Porque tú brillas más que el sol Sin duda alguna Eres una en un millón Yo sé que ya se ha dicho En mil canciones Pero hoy me toca a mí Pero hoy me toca a mí Decirte Conocerte fue mejor Conocerte fue mejor Porque tú brillas más que el sol Sin duda alguna Eres una en un millón Tú puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme Si te dan la gana Total es mi vida Es mi vida Y ahora es tú Tú Puedes huir cruzando la frontera Llevarte todo lo que quieras Si te da la gana, total es tu vida, es tu vida, y ahora es mí ¿A dónde crees que te vas a esconder, si de un fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir, si no hay montaña que no pueda escalar? Y tú y yo, tú y yo, tú y yo, estamos locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Y tú puedes sacarme sangre de las venas Sacarme todo lo que quieras si te da la gana Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mí ¿A dónde crees que te vas a esconder si de un fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montaña que no pueda escalar? Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Estamos locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Y tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Y yo estamos locos de amor Locos de amor Y tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Y yo estamos locos de amor Locos de amor Y tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Y yo estamos locos de amor